Yo esta filmando Con esto lo para, no? Yo creo que esta de libido esta buscando Vamos a tomar esta de libido No voy, voy No, no, no veré No veré, no veré que me... Se ve muy oscuridad Se ve poquito Yo entra adentro Este coche Se da wey No me grabe a pendejo Grabete tu, grabete Grabete tu pe, que seas de azul pe, malicón Se viene con chatumade Se viene con chatumade Hijo de puta Ya me ha sacado la pierna Ya murió Ya, ya murió Ya me quedan dos Que mal, lobote Andes, adeguete Adeguete, adeguete Adeguete, adeguete Adeguete, adeguete 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 Recién va 1 minuto 33 Adeguete No, quiero ver